Este es el videoblog de Los Retiches. Una producción de EstamosAlAire.com Este camino nos lleva a... ¿A Gutiérrez dice ahí? Bueno, ya no vimos. ¿A dónde nos dirigimos, capitán? Nos dirigimos a... ¡Pepe Tlasco! Bueno, pues nos hicieron una invitación a todo el equipo y podrán ver que los únicos argüenderos en este momento es el Wynn que va manejando. Yo. Ahí está el Wynn. Yo ya ando. No se ve, vamos a que se vea rápidamente. Ese es el Wynn. Se quema la carretera. Luego tenemos al Joel de este lado. Joel. Hola. Estoy muy contento porque vamos hacia el sur del país y estaré más cerca de Chiltepec. Ah, muy bien. Y tenemos aquí a La Flaca. Gracias, Flaca. Y a Jess. Que la deslumbramos. Vamos a apagar la luz porque así no podemos ir por el camino. Entonces, vamos a ir a comer allá. Nos invitaron... Comida, cena. Comida, cena. Carlitos va en la unidad que está allá adelante. Con tus intermitentes. Ahí, ¿saludó? Con las intermitentes. Exactamente. Ahí va Carlitos. Esa unidad es la que nos está guiando a donde nos invitó al Mau a comer. Gracias, Mau. Gracias, Mau, que nos alimentas. Y vamos a conocer el lugar. Y bueno, pues a todas las personas que están ahí. Muchas gracias que nos acompañan también aquí en los metiches gorrones. Vamos, entonces. Vamos, entonces. Por favor. ¿Se nos da adelante? Gracias. Nos han invitado a la caseta. Muchas gracias, amigos. ¡Suscríbete! Lo que procede, Mau, es que nos expliques de qué se trata esto a lo que venimos. Pues venimos a degustar unos deliciosos platillos que nos hicimos acá. ¿A razón de qué? A razón de que es la fiesta patronal y hay que celebrarla. No, y a razón de que vienen ustedes, está bien. Oye, platícanos cómo llega uno a este lugar. Llegamos por la autopista. Entramos por la autopista que es Puebla Orizaba. Bajamos en Amozor. Y tomamos la carretera Libres Oriental hasta llegar a Tepatlas. Ok. ¿Y el pie es donde estamos? Sí, el municipio más bonito de la región. Eso. Muy bien, muchachos. Pues vamos a entrar ahorita para que nos digan qué onda. Aquí estamos todos los metiches. Hola, buenas noches. Regando. Hola, Luis. ¿Cuál es el viaje con los invitados? Los que os sentaron. Hola, otra vez. Bueno, vemos que bailan el Wim y Jess. Muy elegantes. Se les da, se les da. Así que vamos para adentro. A ver cómo va a estar este cotorreo. Tenemos a muy bonitas modelos ataviadas, traje típico. Nos saludan por acá. Muchas gracias. Hola. Hola. Gracias. Hola. Gracias. Hola. Podemos notar que esto es muy elegante. Estoy no bien pandoroso de trabajo. Procedemos. Jess. La flaca, el Wim. Y el Jowl. Se mueve o no hay. Está tardando un poco de servir y yo ya voy a empezar porque tengo mucho. ¿Alguien gusta la mitad? No, adelante. No, como... A ver, ¿de manera religiosa? A ver, ¿de manera religiosa? ¡De familia! Bueno, pues continuamos. La fecha es muy bonita. Pues ahora vamos a dibujar este único tema muy especialmente para los del equipo de radio. Nuestro radio Wau. Bueno, pues en este programa, en este programa estamos a... Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Alguno ha escuchado? Bueno, no creo, ¿verdad? Pero... salió en los periódicos... Arreglaron la iglesia, padrísimo, con esferas, flores... Y ahorita, como en unos de media hora, empiezan a quemar las tortillas... ¿Dónde es acá? ¿Está cerca? Sí, muy cerca, y bueno, ayer hubo bastante gente, no cabía, en el latro... Y la mesa está preciosa... ¿Y qué se celebra? La fiesta patrimonio... San Sebastián te va a placer... ¡Mmm! Bueno, espero que les guste... No, claro, sí, muchas gracias, gracias por invitarme... No, no, es un honor para nosotros recibirlos, ¿eh? Y escuchamos siempre su programa, ¿eh? Sí, cosa que no entiendo... No, muchas gracias, gracias. O sea, nos gusta mucho, este... Les recuerdo las canciones que... Que luego pasan, los que... X comentarios... Sí, son muy interesantes... Ya comimos... Un momentito de pollo... Ya comimos... Arroz y mole... Ya nos trajeron... Una cerveza... Van a transmitir en vivo la repasada que les vamos a dar... Ya lo dijo Silvio Rodríguez... ¿Dónde pongo lo hallado? Y ahora... Nos trajeron... Una rica barbacoa... Que vamos a proceder a mezclar... Uy, se ve muy bien... ¿Quieres? No, muchas gracias... Póngame yo... Flaca, ¿qué tienes que decir? Bueno, a ver, Manolo... Enséñanos, Manolo, el arte de comer... Barbacha... Dale... No... Rompas... No, 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 no... Vamos a ver... Podemos notar a Jess lidiando contra su antojo... Ya he dicho que este pedacito y ya... Hace tres pedacitos... ¿Qué pedacito es? ¿Este? No... Este pedacito... Ya... El último plato... Ya... ¿Y sabe que es lo peor? Que allá ya había unos tamales... ¿Tamales, tamales? Sí... No... 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por invitarnos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Aquí te acaban de estar! ¡Muchas gracias! ¡Eres muy bien con nuestros caravanes! ¡Lo hace muy bien! Y bueno, pues agradecerles por intentar que escuchen el programa que nos estén siguiendo Hoy estamos grabando algunas cosas que podrán ver, estamos en aire porque bueno, hay alguien que nos escucha y nos invita a su casa, no hay forma de decirles eso. ¡Muchas gracias! ¡Siganla pasando bien! ¡Gracias! Este fue el videoblog de Los Letiches Una producción de EstamosAlAire.com Este es el videoblog de Los Letiches Una producción de EstamosAlAire.com Ok, bueno, pues un gran aplauso aquí para Manolo un gran aplauso y bueno pues... por favor ¡Muchas gracias! Los invitamos a bailar Los invitamos a bailar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Qué es el estilo en la fiesta? ¿Cuál es la tradición aquí? Los castillos, es lo que engalan a nuestra fiesta. Y no, para eso nos lucimos. ¿Se le arman en grande? Claro que sí. Mira nada más. No. ¿Son los castillos? Son juegos pirotécnicos. ¿Y esos a qué hora los prenden? Pues yo le calculo que como eso de 10, cuarto, 10 y medio. Ah, pues ya no debe faltar mucho. Y bueno, evidente que están los antojitos y todo el cotorreo, ¿verdad? Sí, y la gente. Ahorita vas a abrir la entrada, la decoración de la entrada, me va a encantar. Ahora les va a encantar. Vamos a la iglesia entonces. Mira, aquí vienen hasta equipos de cómputo por si alguien se le ofrece. ¡Ah! ¡Eso veo! Mira, tenemos de todo aquí. Muy bien. Y ahí vemos de fondo el templo, la iglesia. ¿Tú qué nos cuentas al respecto? Bueno, pues, yo digo que es una buena adorma que me pusieron, pues, es lo más impresionante que había pasado aquí en el pueblo. Por el padre que se puso a cuerda y va por todos los mayores hombros. Se ve morir. Y ese es el resultado del pueblo que está respondido. Que todos aportaron. Ahí está, mira, las esferas. ¡Avance! 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 A ver, cuéntenos, ¿cuál es su nombre? Este, Rubén Ramírez. Rubén, ¿y cuál es la función de un mayordomo en esto? Pues, pues, estar aquí cuidando el templo, este, estarse serviendo un año aquí en la parroquia. En la evangelización, en la cooperación de los trabajos que se elaboran, como ven, los trabajos que están aquí adornados de esferas. Todos esos trabajos los hacen mayordomos, recolectando limonas, en el caso de nuestro padrón, San Sebastián. Esas limonias, limonas, son a beneficio de todos los trabajos que se hacen aquí en la parroquia. Pago de luz, de agua, de teléfono, gastos, por ahí pagarse panero, la limpieza del mueble. De todos los trabajos. Sí. Lo que sea. Oiga, ¿tienen más o menos un aproximado de cuánta gente viene a visitar en estos días de fiesta? Pues, son alrededor de unas, pues, es que serían 20 mil, 30 mil personas, más o menos. Que vienen para acá. Sí. Muy bien. ¿Y todo esto de las esferas nos dicen que son 17 mil esferas? Eh, no, son más, son como 20 mil, 25 mil esferas. Ah, nos engañó el mao, entonces. Sí. Oiga, pues, muchas felicidades. La verdad es que todo esto que hacen es algo muy interesante. Y, bueno, pues, a la gente que esté viendo que se dé una vuelta por acá, ¿no? Claro, que visiten los pueblos de Paclasco, ya que por ahí, no sé, algunas personas, bueno, obvio que son menorías, son las personas que no quieren colaborar y por exigirles que colaboren a veces salen con problemas. Pero la mayoría del pueblo está trabajando y estamos contentos y felices de todo el trabajo que se ha realizado. Más que nada ustedes son testigos de presenciar todos los trabajos que están. Que sean ellos. Un saludo para toda la gente que nos esté mirando, pues, esperando que todos visiten nuestra población de Paclasco. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Bueno, pues, aquí vemos cómo pasa la gente y cómo tienen abandonado aquí. ¿Sí? Esa es la imagen. Esta es la imagen. Esta es la imagen. Este nacimiento, ¿qué nos dices, Mau? Que este nacimiento fue idea del padre Floriberto. La verdad es una preciosidad, se ve muy bonito. Las luces, las esferas, la combinación de los colores, todo se ve padrísimo. Y fue hecho con mucha creatividad, con mucha, 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 mucha paciencia. Estar poniendo las cosas, tejiendo las esferas. Sí, sí. Yo podría decir que es una obra maestra. Por eso no la han quitado y yo creo que no la van a quitar en un buen rato. ¿A ti te gusta, Manuel? Sí, cómo no. Se ve muy bien. Lo que veíamos hace rato, Mau, desde afuera, pues, esto de las esferas y todo, finalmente el colorido de la fiesta, ¿no? Sí. Sí, es lo que nos caracteriza nosotros los detalles. Pues, no descatinamos en gastos y tenemos mucha creatividad. Hay mucha gente que viene de muchas partes, de todos los pueblos de la región que vienen aquí, pues, les gusta mucho la música, les gustan mucho los castillos. Son los juegos pirotécnicos. A mí me llama poderosamente la atención que yo pensé que eras un vago sin oficio y no, sabes mucho de tu pueblo. Claro que sí. Entonces, me enorgullece ser de aquí. Y a quién no le va a enorgullecer de ser de un lugar así. Muy bien, Mau. Pues, vamos a seguirle. Bueno, padre, hace rato que hicimos el recorrido y estuvimos por acá, todo lo que se lleva para preparar la fiesta patronal y, bueno, vemos cosas muy atractivas, ¿no? El nacimiento, lo que hicieron de las esferas, todo lo que implica una fiesta. Platíquenos de esta preparación, padre. Sí, pues, mira, gracias a Dios, la mayoría de la comunidad, pues, se van luchando con gusto. Bueno, pues, ya llevamos un año, se planean los proyectos, los planes que tienen para todo un año. Entonces, culmina con la fiesta patronal todas las actividades que llevan el año. de trabajos materiales y espirituales, de cómo se va a hacer cada mes, cada mes, hasta llegar a diciembre y enero, que es el culmen de la fiesta. Entonces, para este año, nos propusimos unos planes de la localización, pues, todo el año con los niños, con los papás de los niños y con jóvenes, todo eso se preparó. Y con los, este, trabajos materiales, pues, también nos propusimos en este año comprar 50 mil esferas, este, hacer, mandar a hacer los ideales de Cruz Alta, que es una joya que se queda. Es, este, acondicionar aquí abajo una cocina para los retiros, eh, poner sonido para este patio que se techo. Entonces, son proyectos que durante un año nos vamos proponiendo para lograrlos. Y gracias con el apoyo de Mayogomos y la comunidad, pues, se logró durante un año, pues, este, llegar así a celebrar la fiesta. Y ya desde el 7 al 18, pues, toda la comunidad, con los grupos que hay, que formamos, 12 gremios, participa todas las tardes, todas las tardes. Y en procesión con el santo patrón y conviviendo aquí en celebración nacionales. ¿Cuántos días son de este, de esta fiesta? Fiesta, fiesta, fiesta son cuatro, 19, 20, 21 y 22. Y la octava. Pero de, para prepararnos son 12 días, es el 12 en año. Después del día de Reyes, el 7 es el primer gremio. Todos los días, todos los días, todos los días se viene en procesión con San Sebastián. Se va a representar, pues, una convivencia con todos los lados. Y sobre todo, pues, en estos años que ha habido un poquito de dificultad y la comunidad en lugar de sobresalir en cosas buenas que tiene, pues, ha habido otros problemas que se han difundido por los medios, pues, tachando un pueblo revoltoso, un pueblo problemático. Pues, no, no, no son todos, pues, unos cuantos. Yo creo que hay unos diez, si es mucho, pues, que no quieren tener o no ven progreso, no quieren estar de la comunidad. Pero la demás gente que, pues, se va convenciendo por los cabos. Sobre todo con las obras que se han bajado aquí en la parroquia. Padre, de todos los antojitos y las cosas que vimos allá abajo, ¿qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que más disfruta? ¿Va por su algodón? ¿Cómo es? Platíquenos. No, yo le diré por mi algodón, por lo cansado que estoy todos los días. O sea, que están los dos, tres de la mañana. Pero, pues, sí, ahorita a veces me da tiempo, aunque sean los caballitos, no sé. No, porque sea un parerado o no sé lo que por ahí, pero sí, sí. Alguna cosa, Padre. Sí, sí. Una vez el Padre nos cantó. Ah, ¿les cantó? Canta padre, eh. A veces, no. ¿Cuál es el fuerte? No, 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 el gallo. Sí, una vez vino a un grupo. Los Freddy's. Los Freddy's, creo que cantó por ahí. ¿Y ahí cantaron? Sí, cantamos con ellos. Y luego a veces fueron mariachis por ahí. Ajá. Muy bien, Padre. Pues le agradecemos que platique con nosotros en este momento que es muy importante para el lugar. Y bueno, pues, mándale un saludo a toda la afición que ve este programa. Bueno, pues a todos los que confían en el trabajo de la comunidad, les agradecemos. Espero que San Sebastián, yo no lo dudo, esté contento. Y pues a todos los que confiaron y pusieron todo su esfuerzo en servidor, yo quiero a ustedes defraudar y contar el tanto, los hechos y el talado. Que sigan echándolos antes. Padre, muchas gracias. Gracias a ustedes. Oye, Mau, pues te queremos agradecer que nos hayas invitado a conocer este lugar. Nos lo hemos pasado muy bien. Y bueno, pues por ahí llevamos esto que vemos ahí, los retablos, ¿no? Sí, los retablos, la decoración, las flores, la gente, las luces, todo lo que hay por aquí. Mau, muchas gracias. ¿Algún mensaje para la afición? Que vengan a mi pueblo, que vengan a mi municipio, les va a encantar, les va a gustar mucho. Yo estoy orgulloso de él y toda la gente de aquí está igual de orgullosa de nuestro municipio. Nos vamos a quedar con los castillos, así les decimos nosotros. Ok. Bueno, pues vamos a los castillos y con eso despedimos. Gracias a los metiches de este día, que han estado aquí, de toda la banda. Muchas gracias. ¡Vámonos! Tú. Tu, Excel, ¿quiéns? Tú te, dúeo. Tú te, dúeo. Ú 허� cadáverce. Tú. T Rebebebe. Ú hermana. ¡Gracias! Es un mito que son 10 mil pesos o que le caigan ¡Citanic! 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 Este fue el videoblog de Los Metiches Una producción de estamosalaire.com